¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! Yo seguir investigando sobre cómo transmitirse los virus. Sí, los virus están en muchos lugares. Y cuando nosotros tocar algún lugar donde haber virus, ellos pegarse a nuestras manos. ¡Oh, no! Yo imaginar que virus ser como diamantina. Sí, cuando yo jugar con diamantina, pegarse a manos. Y cuando yo tocar algo, diamantina pegarse a cosas. Y a personas que yo tocar, como a galleta. ¡Oh, no! Yo no querer comer galletas con diamantina. No, no, no. Ni galletas con virus. Mejor yo lavar manos primero. Sí. ¡Bye, bye! ¡Ja, ja!